hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es carla ríos y si esta es tu primera vez visitando mi canal pues te quiero pedir un favor si te puedes suscribir acá abajito para estar pendiente de mis vídeos en mi canal de youtube vas a encontrar vídeos de recetas fáciles y deliciosas en las que tú puedes hacer el día de hoy vamos a hacer nada más y nada menos que unos choco bananos los choco bananos me hacen recordar a mi infancia cuando vivía en el salvador ya que yo iba a la tienda con un colón y me compraba mi choco banano así que esta receta es súper especial para mí ya que me trae lindos recuerdos así que empecemos los ingredientes que vas a necesitar son banana palitos y tu chocolate ahora si a empezar por acá tengo yo las bananas lo que voy a hacer es pelarlas y las voy a partir a la mitad solo asegúrate que no te queden muy grandes ni muy pequeños los pedazos ahora lo que vamos a hacer es abrir la bolsita de los palitos y vamos a insertar los palitos a la banana y vamos a hacer en medio o bueno aquí están miren ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a poner en el congelador y ya yo pues lo dejo una noche entera en el congelador ya mañana le agregamos el chocolate bueno por acá vamos a poner agua en un sartén y vamos a dejar que esa agua hierva como pueden ver ya el agua está hirviendo ya tengo por este lado listo el chocolate y pues la verdad yo solo voy a hacer la mitad de este chocolate y la otra mitad lo voy a guardar y lo vamos a deshacer en un baño maría así que ya tengo también mi sartén listo bueno ahora vamos a empezar voy a poner esta cacerola acá adentro y el chocolate y se va a ir derritiendo como pueden ver ya el chocolate empezó a derretirse entonces lo único que voy a hacer yo es menearlo ahí va derritiéndose poco a poco pueden ver ahí ya va derritiéndose y ya está completamente derretido o no todavía faltan unos pedacitos grandes que están pero el 80% ya todo está derretido miren ahí está el chocolate bueno amigos tengo muy malas noticias la verdad el chocolate no me salió como lo esperaba y la verdad que yo hasta seguí las instrucciones le mandé un video a mi mamá también para ver que podía hacer y ella me dijo que probablemente el chocolate ya no servía y yo hasta le eché la otra mitad se lo eché entero para ver si eso funcionaba y pues la verdad no están listos para ver cómo me quedó este chocolate ok aquí les va aquí lo tengo así no sé qué le pasó cuando le mandé el video a mi mamá me dice ¿estás haciendo mole? no estaba haciendo chocobananos no funcionó guac bueno amigos intentaré de nuevo pero voy a intentar con otra marca de chocolate la verdad no voy a comprar la misma que compré y el que compré lo compré en una tienda salvadoreña y pues la verdad no sirvió o no supe yo cocinarlo bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado este video aunque no salió como planeaba pero no me daré por vencida seguiré intentando hacer chocobananos si tienes alguna pregunta por favor déjamela acá bajito en mis comentarios o también me puedes mandar un mensaje en mis redes sociales me encuentras como Carla Jocelyn Ríos nos vemos la próxima semana